El gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, dio inicio a las actividades de la 78ª Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas 2014, donde afirmó que más de 1.500 ganaderos presentarán diversas opiniones en tema del campo. Este evento dio lugar en el Palacio de Convenciones de Zacatecas. Gracias por el honor de su presencia y apoyo permanente a Zacatecas. Gracias a un mes de su anterior visita, lo que nos distingue y nos motiva para seguir moviendo juntos a Zacatecas, como lo está logrando usted en todo México. Muy especialmente también felicito a todo el gremio ganadero, a su consejo directivo que preside Osvaldo Cházaro Montalvo, quien ha realizado una destacada y reconocida labor al frente de la Confederación Nacional, así como a los 17 productores ganaderos mexicanos que habrán de recibir la medalla presidencial al mérito ganadero, reconocimiento que da cuenta de su ejemplar contribución a nuestro país. En esta Asamblea se reúnen más de 1.500 ganaderos de todos los estados para compartir su interés y experiencia sobre temas que fortalecen y darán un nuevo impulso al sector ganadero del campo mexicano. A la gran importancia de esta Asamblea se suma la celebración de la Reunión Binacional de Salud Animal México-Estados Unidos y la Reunión Nacional de los 32 Comités de Fomento y Protección Pecuario. Como parte de este importante programa, les invitamos a conocer nuestro estado y a disfrutar nuestra ciudad capital, patrimonio cultural de la humanidad, con rostro de cantera y corazón de plata. Los zacatecanos y las zacatecanas, todos juntos estamos muy orgullosos de nuestras riquezas históricas, culturales y naturales, que queremos también que las hagan suyas, las disfruten y nos ayuden a difundirlas y regresen siempre a esta tierra de gente hospitalaria. Y contamos con más de cinco millones de hectáreas de agostadero, que hacen honor al origen del nombre del estado Zacatecas, el cual significa náhuatl, lugar donde abunda el zacate. En esta superficie se registra un inventario de más de un millón de unidades de ganado bovino, ovino y caprino, para su movilización dentro y fuera del territorio estatal, lo que posiciona a Zacatecas en el octavo lugar nacional de este rubro. Los entidades ocupan el tercer lugar nacional en producción de cabrito y el séptimo en la de borrego. Contamos con productores de ganado puro de registro. Tenemos programas de mejoramiento genético, de sanidad animal, entre muchos otros, y con el decidido apoyo del gobierno de la República, el gobierno a mi cargo propicia y fomenta para contribuir al fortalecimiento del sector ganadero en Zacatecas. Durante los días 18, 19 y 20 de mayo, ganaderos debatirán sobre esta actividad económica que genera grandes divisas. Dentro de este evento se realizó la entrega de medallas al mérito ganadero. Esta medalla fue entregada por parte del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto. Con imágenes de Olaf Santana para México Explorer, Alberto Núñez.